Muy buenas noches, muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Estamos viviendo el salto algo inédito, algo que nunca hemos vivido. Tenemos una gran mesa aquí, con grandes talentos, enormes talentos, que nos representan en todo el país y en el mundo. Estamos trabajando coordinadamente con el Ministerio de Cultura, a través de dos de sus direcciones, y con la Milonga del Algen también, bueno, y la Dirección de Cultura. Natalia representa una de las direcciones del Ministerio de Cultura, y les va a contar un poquito, o mucho, de qué se trata todo. Sí, bueno, estamos acá en salto con el seleccionado federal de Tango Danza, que pertenece a la Dirección Nacional de Formación Cultural, cuyo director es el doctor Juan Urraco. Las coordinadoras del seleccionado son María Inés Flores y Natalia Fossati. Sí, sí, hace tres años más o menos que viene sucediendo lo del seleccionado. Son 24 parejas en todo el país, una por provincia. Y bueno, nos tocó acá en salto, que nos han recibido hermosamente. Estamos pasando unos días muy lindos y disfrutando. Y bueno, la idea es que el tango crezca en cada provincia y se vaya perfeccionando, enriqueciendo, la gente vaya aprendiendo, se vaya pudiendo transmitir. Y bueno, esta noche, como para mostrar un poco lo que estuvimos haciendo estos días, va a haber una milonga, donde van a bailar todos. Este, como acá, este, de la Dirección de Juan. Sí, bueno, de la Dirección de Gestión y Programación, que dirige Omar Abarra, en conjunto justamente con este proyecto del seleccionado federal, apoya, digamos, esta milonga trayendo una orquesta que es un lujo, los bailarines lo sabrán, que es la Orquesta San Susi, con la maravillosa voz del chino Laborde, que tenemos acá presente. ¿Eh? ¿O no, chino? Sí, muy feliz, muy feliz. Primero, de cantar con la Orquesta San Susi, hace muchos años, y cuando se da la oportunidad de que la orquesta que recrea el estilo Caló Maderna, un estilo muy de salón, muy bailable, entre muchas otras cualidades, es maravilloso cuando se da junto con la danza, ¿no? Y si se da en la danza en competencia, entre comillas, también es maravilloso porque todos se esmeran y hay una música que los está llevando a dar lo mejor, una música muy rica, el estilo Caló Maderna, la San Susi, la única, así que muy contento de estar en salto, Buenos Aires, Argentina. La verdad que sí, estamos muy contentos. Acá estoy con Guillermo Cerneas, con quien vamos a bailar esta noche, y estuvimos realizando estos días el montaje de la coreografía de las parejas que pertenecen a la zona centro, ¿no? El proyecto está dividido en zonas, cada zona tiene varias provincias, y en cada zona va un coreógrafo a montar una coreografía, y después todos nos juntamos a fin de año, el 11 de diciembre, en la provincia de Corrientes, para hacer un espectáculo con todas esas coreografías, y con una orquesta en el Teatro Vera de la capital de Corrientes, que, bueno, es un lugar hermoso. Así que, bueno, ahí estamos. Como decían Juan y Natalia, la idea es esto de la descentralización, ¿no? Porque todo el tango está focalizado en Buenos Aires, porque, bueno, el tango nació, ¿no? En las orillas del Río de la Plata, pero se está bailando en todo el país, y es una manera de fomentar, digamos, que se baile más, que crezca el nivel de los bailarines, que los profesores vayan a todo el país a enseñar, y, bueno, digamos, que se haga más fuerte el tango en todo el país, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!